Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Creo que por fin se solucionaron estos problemas técnicos que teníamos con el Internet, o al menos eso parece. Creo que sí era diciembre, porque finalmente lo único que hice fue aumentar la capacidad, pero creo que no fue mucho lo que la logré aumentar. Partincito, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludo para toda la audiencia de Zoom también. Por acá David, como siempre, muy buenas noches. Diego, muchas gracias por tu mensaje. Bienvenidos a todos. Hoy tendremos un webinar muy interesante de cómo operar durante una crisis financiera. Por supuesto, también cómo tratar de predecirla desde los aspectos técnicos y económicos más importantes. Camilo, muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy dejamos la cámara para Facebook. Vamos a tratar de unos días en Facebook, otros días en Zoom. ¿Listo? Miguel, por acá nos dice que veamos el australiano. Por supuesto que sí. Si quieres, antes de que empecemos, vamos a darle un repasito. Por la tarde se movieron varios menos euro yen, nos dice David. Miguel, tiene ventas en australiano. Ven a verlo, revisamos. Y Omar, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Pero, miramos el australiano. El euro finalmente subió. Yo tenía una operación en largo, pero la cancelé precisamente por la lentitud. Gerles, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver el australiano. Bueno, me preocupa. Me preocupa mucho que no rompió. ¿Listo? Tenía que haber roto la línea de tendencia. Está muy extendido, sí. Pero, pues, ese acercamiento a línea de tendencia, por supuesto, puede estar marcando, entonces, una posible continuación. ¿Vale? Preocupante. A ver, vamos a tratar de acá. Es que tiene toda la fluidez para volver a los máximos. Me preocupa, me preocupa. Pero veo al cista. Aquí está muy extendido, pero ese máximo fue mayor. Tendría que romper al menos los mínimos de 15 minutos para, de pronto, que se vaya hacia abajo. ¿Listo, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Hendrix? Buenas noches. Miguel, pero bueno, pues, te deseo todos los éxitos del mundo con esa operación. ¿Listo? Nosotros estábamos esperando de las que nos gustaba Neurogen, pues, es como el que más me llama la atención. Sin embargo, ese quedó bien rangado, pues, nada. Simplemente sigo manteniendo la hipótesis. Lo único que cambia es que no la voy a operar hasta que rompa el nivel que previamente hablamos. ¿Vale? Eso como ahí, como para dar un repaso general. Ya nos vamos con nuestro tema. Y listo, para que tengamos en cuenta. Necesitamos que rompa. No rompió. Ahora más, más adelante le damos una mirada a todo esto. ¿Listo? Pero, pues, por el momento, recuperación de las divisas. Se movieron muy bien en recuperación. Vamos con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencias, CPDC y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y también que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Por supuesto, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educativos. Dicho esto, quiero que nos vayamos a ver. Díganme un segundito porque por acá yo debo tener a nuestro amigo el QQQ, el Nasdaq. ¿Listo? Aquí tenemos al Nasdaq 100. ¿Listo? Su majestad, el Nasdaq 100. ¿Al oro? Claro que sí, Andrés, por supuesto. Claro que sí. Si quieres, démoselo de una vez. A ver si de pronto hay algo interesante y ya volvemos con su majestad. Oro. Bueno, se está cumpliendo lo que yo quería. Efectivamente, la cola de piso parcando finalización con SM200, ubicándose por encima del 1856. Muy interesante. Estalcista. Me parece que está excelente para buscar compras. Muy, muy bien. Patrón, muy bien. Cinco minutos está súper bien. Ojalá siga corrigiendo. Pero me parece que está muy bien. ¿Listo? Muy bien para compras. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gusta mucho el oro. ¿Compras? Lo veo. A mí me gusta. Me gusta bastante lo que está haciendo. Me parece que esa cola de piso, o el amartillo, como le quieran llamar, lo puede impulsar. Más o menos hasta el 1886 inicialmente, pues a largo plazo. Bueno, a mediano más bien, 1909. ¿Listo? Pero está muy interesante. ¿Vale? Y vamos entonces por acá. Por acá, por acá, por acá. Acá con el cupo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Crisis financieras. Crisis financieras que han ocurrido, pues, a lo largo de estos años. ¿Listo? Yo quería, pues, tocar un tema con ustedes que es muy importante. Y es el de, realmente, pues, estas crisis cuando suelen ocurrir. Nosotros tenemos varias maneras de predecirlas. Por ejemplo, una que llamó mucho la atención y por la que se, pues, escribió el guión para una gran película. Que fue un éxito total. O sea, lo fue La Gran Apuesta o en inglés de Big Short. Muy, muy buena película donde participa Christian Biel haciendo de Michael Burry. En, digamos, en el tema de todas las hipotecas de la burbuja inmobiliaria. Y la pregunta es, pues, si uno se va al gráfico de cualquier índice americano. Bueno, en este caso tenemos al CUCUCU, pero ahora quiero que veamos el SPX, ¿listo? En Standard & Poor's 500. Pues, uno, ¿cómo podría predecir que va a ocurrir una crisis sin necesidad de tener, pues, no solo el conocimiento, sino la capacidad de investigar uno por uno el bono hipotecario, como lo hizo Michael Burry en aquel entonces, durante el 2007? ¿Listo? Y logró, pues, hacerse con una fortuna de más de 2.500 millones de dólares en ventas en Córdoba. Yo creo que he practicado, pues, en muchísimos bancos, incluyendo el Bank of America, el Deutsche Bank, el Citibank y EMP. Pues, bueno, yo creo que varias maneras. Por supuesto, ustedes saben que en las noticias realmente no va a salir, ay, estamos cerca de una crisis, o si sale, realmente no creo que se aproximen a la realidad de las cosas. Por ende, pues, por más de que hay métodos poco ortodoxos, como la investigación económica de variables fundamentales, de la revisión de los bonos, de la revisión de los tipos de interés, pues, también hay variables técnicas que sirven bastante, y esas son las que quiero comentar con ustedes, sobre todo para cómo predecir el inicio de esa crisis y también cómo operar durante esa crisis. Por supuesto, basándonos o guiándonos en los índices americanos, ¿listo? Y, a su vez, activos de correlación inversa, el dólar. Si se dan cuenta, vamos acá en TradingView, que podemos tener, digamos, un espectro más grande para las gráficas, ya que lo necesitamos. Estamos por acá en lo que se denominó, en el 2000, la burbuja.com, ¿listo? Una de las burbujas más interesantes, digamos, iniciando el milenio, para el QQQ, donde, pues, pasó de cotizar a 102, 103 puntos, ¿listo? A una cotización de los 22,28, ¿listo? ¿Por qué ocurrió? Pues, digamos que hay varios puntos de vistas, ¿vale? Uno de ellos dice que, pues, los inversionistas atraídos por las empresas de Internet y la economía digital encontraron una nueva industria donde invertir, ¿listo? Se volvió burbuja porque, pues, realmente empezaron a algo similar a lo que está ocurriendo con el Bitcoin y no quiero decir que el Bitcoin sea una burbuja, por favor, no me malinterpreten, pero, pues, todos los inversionistas empezaron a llevar, entonces, los índices americanos a una gran verticalidad, como la podemos ver por acá, ¿listo? Fuerte verticalidad, entonces. Esa verticalidad, fíjense cómo, digamos que el análisis técnico es muy importante porque me marca la finalización de la verticalidad. Esta cola de techo o vela martillo invertida me trata de marcar, listo, finalización. Viene el activo. La imposibilidad de hacer un nuevo máximo es lo que a mí me confirma, oiga, pueden venirse meses de caídas. Supongamos que yo no confía ni en esta, ni tampoco en el máximo menor. Me da, además, una vela envolvente, ¿listo? Que me confirma, entonces, tres patrones técnicos. Cola, máximo menor, imposibilidad de hacer un máximo mayor, y el patrón técnico del shake-up. Entonces, realmente, cuando los inversores, hola, Meli, ¿cómo estás? Cuando los inversores le dicen, bueno, más que los inversores, los traders dicen, ¿cómo es que es muy difícil predecir una crisis? Sí, es difícil. Realmente, pues, llevamos esperando una crisis en los índices ya hace como cinco años. Investingan había hablado que en el 2018 era segurísimo que iba a ocurrir la crisis. Y, pues, la única crisis que se vino fue con la pandemia, pero, pues, bueno, finalmente hubo recuperación con todo el paquete este y demás. Pero el Bitcoin, sé si es una burbuja o es una segunda, sería. No te entiendo lo último. O sea, entiendo tu punto en cuanto a que podría ser una burbuja. Sin embargo, es que es difícil. Es difícil confirmar ese tema, ¿no? Por acá nos dice David, hoy leí algo acerca de la burbuja en las criptomonedas. Crisis igual oportunidad, por ende, alta volatilidad, igual alto riesgo, nos dice Andrés. Exactamente. Por supuesto. Recordemos algo. Mire, yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia del coronavirus, digamos, en marzo de 2020, pues, era muy fácil hacer dinero. Uno entraba a negociar una acción cualquiera con un amigo trader y colega trader, decimos la vieja confiable General Motors. Uno entraba y se hacía 30, 35 veces el riesgo que estaba asumiendo. Bien. Tuve oportunidades donde 50 dólares se volvieron 3,500, 4,000 dólares. Era muy sencillo porque, pues, todas las acciones, sin excepción, caían y caían y caían. Asimismo, cuando hubo la recuperación, las acciones subían y subían y simplemente era ejecutar compras. ¿Vale? Sin embargo, la planeación estratégica que uno debe tener para negociar en este tipo de crisis, yo creería y me enfoco, esto simplemente es un enfoque mío, que no debería ser un trading intradía, sino más bien un trading tipo swing. ¿Listo? Con el fin de arriesgar más, pero también tener la certeza de que la volatilidad no me va a dañar tanto, porque es que aquí estamos viendo un marco mensual y ustedes ven, claro, velas rojas y rojas y rojas, o algunas verdes y rojas, pero la volatilidad que se vive en un marco como el de una hora, 15 minutos o 5 minutos, por supuesto, es mucho más fuerte de lo que estamos viendo acá. Pero bueno, sigamos. LaBurbuja.com nos anuncia el fin técnico, ¿vale? Estamos simplemente hablando de análisis técnico. Con una cola de techo, primer máximo menor e inmediatamente la desestabilización de la economía en ese punto. El Nasdaq en aquel entonces, que estaba cotizando por encima de los 5.000 puntos, alcanzó a cerrar en menos de 1.300 niveles que no había conocido desde 1996, ¿listo? Por supuesto, se viene una crisis que muchos de ustedes recordarán. Yo creo que todos los economistas, financistas y todos los traders tienen muy presente la burbuja inmobiliaria o como muchos otros la llaman, simplemente la caída de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes en aquel entonces, por el tema de las hipotecas Suprise. Bueno, fíjense que llega la fuerte caída, ¿listo? El activo finalmente llega a un celo fuerte cantidad de velas rojas. Empieza a aparecer la recuperación, ¿listo? Una recuperación muy normal y poco esperada. Fíjense que el activo, por ejemplo, después de la crisis del coronavirus, como lo vamos a ver, empezó a presentar velas de rango amplio y verticalidad. Aquí, por el contrario, inició una recuperación estable, ¿bien? Pasó entonces de cotizar a los 20 con 86 a llegar a un máximo de 55. Una recuperación, digámoslo en términos coloquiales, muy, muy lenta. Eso generó, por supuesto, una línea de tendencia identificada. Entonces, aquí la tenemos trazada con esto, esta serie de valles, ¿listo? Dos valles en la recuperación que hasta el 2008 nos trajo entonces la siguiente información. Entonces, si ustedes recuerdan las noticias que se leían en ese 2008, era que los bancos estaban completamente seguros de que las hipotecas, pues, iban a ser pagadas, ¿no? Porque, pues, era el respaldo más importante dentro de la economía estadounidense y el respaldo que había servido, ¿listo? Ahora bien, las arriesgadas apuestas del casino financiero que fue eso en el 2008 provocaron que muchas de las personas compraran bienes por valores superiores a los millones de dólares y que sus empleos no podían respaldar. Al darse cuenta que no podían pagar estas hipotecas, pues, simplemente dejaron abandonadas esas casas de millones de dólares. Incluso en la película de Big Short había una parte muy interesante donde se van algunos inversores a ver esas casas antes de que ocurriera la crisis y se daban cuenta que, sí, pues, la típica personalidad de los supuestos millonarios de Estados Unidos, que era, pues, claro, la supercasa, pero realmente tenían desocupada toda la parte de adentro. No había sala, la piscina estaba, pues, sucia, bien, no tenían cómo, entonces, alimentarlo. Cada vez, ¿cómo estás, Elena? Buenas noches, bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa? Viene y fíjense cómo los, digamos que las teorías o los conceptos de Charles Dow se aplican bastante a esta situación. Fíjense que durante la recuperación, después de la burbuja.com, la recuperación es evidente, ¿no? Bien, línea de tendencia asciende la economía, pero aquí en este punto el mercado empieza a caer, ¿vale? Al momento de recuperarse en lo que se denominaría entonces la proyección de finalización de corrección no logra hacer un máximo mayor. Recordemos que dentro de la inversión y dentro de la especulación, muchos inversionistas y muchos especuladores, en la, solo con la ruptura de la línea de tendencia, pues, inmediatamente confirman lo que sería entonces la particularidad de la caída, en este caso, del QQQ, del Nasdaq. Muchos otros lo que hacen es tomar esto como un patrón de corrección e ir a buscar compras, ¿listo? Por supuesto, los que hicieron caso a los puntos de Dow del patrón de corrección lograron tener algunos puntos de subida, esto visto desde un marco mensual, por supuesto tendríamos que llevarlo a una múltiple temporalidad para ver cómo sucedió exactamente en el marco diario y lograr obtener beneficios. Después de que Lehman Brothers anuncia su quiebra y los paquetes de estímulo que se supone que les iban a aprobar, les dijeran que no, porque finalmente se les dijo que no los iban a apoyar de manera completamente injusta, no los apoyaron, pues, realmente, el índice rompe y empieza con su fuerte caída. Sin embargo, si ustedes tienen en cuenta la crisis.com, la burbuja.com, a esta burbuja inmobiliaria, pues, esto no duró mucho, realmente fueron, a ver, de crítica, críticamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses críticos, ¿listo? Y en 2009 inicia la recuperación, ¿vale? Inicia una recuperación del activo muy, pero muy importante. Entonces, realmente yo creo que sí es icónica por lo que sucedió, sobre todo porque los bancos, después de esa crisis, lograron obtener beneficios increíbles por parte del gobierno de George Bush y demás, pero no fue una etapa, digamos, de mucho sufrimiento para la economía. Fácil de predecir, no creo, realmente Michael Burry, como si lo recuerdan en la película, tuvo que investigar bono por bono y variable por variable de cada bono para ver que realmente estaban respaldados por basura. Rompe y empieza a caer. Ahora bien, ¿cómo opero yo como trader si tengo la posibilidad de ver la ruptura de una línea de tendencia en el marco mensual? Para eso, tenemos que recurrir a la fractalidad y tratar de evidenciar cómo se vería, por ejemplo, este primer HL, este primer patrón, perdón, primer LH, primer patrón de corrección máximo menor, en el marco mensual llevado, por ejemplo, a un marco diario donde ejecutaríamos un trade tipo suite. Para eso, entonces, permítanme, por favor, poner esto acá, si lo que es que ahora, a ver, ahora no recuerdo cómo es que hacíamos, bueno, tratemos de hacerlo por acá, bien, aunque esto está muy largo, ahora se me olvidó cómo le bajo a esto. Bueno, hagamos una cosa, mientras tanto, vámonos por acá, porque se me olvidó cómo se decía esto. Listo. Entonces, supongamos que nosotros estamos, adiós, ahora qué le pasó a esto. A ver, ya, perfecto, es que le puse el que no era, era este. Listo. Entonces, tenemos la aparición del primer máximo menor, listo, vamos a tratar de dibujar esta situación, tenemos entonces la aparición de lo que sería el primer LH. Viene el marco mensual cayendo, aparece la corrección ordenada, listo, lo que denominamos un primer LH o máximo menor. Sin embargo, como les había comentado anteriormente, en el punto de vista de la inversión y la especulación, esto podría ser entonces, porque venía acompañado de una línea de tendencia, podría ser simplemente un patrón de corrección para que los índices siguieran al alza. Ahí es donde está el asunto interesante del tema fractal. En el marco, esto es, llamémoslo el marco mensual, MN, en el marco semanal, ¿cómo se reflejaría simplemente la aparición de esta subida? Porque recordemos que estamos viendo en el marco semanal, digamos que unos cuatro semanas, que es lo que sería entonces la aparición de una vela en el marco mensual. Seguramente, no absolutamente seguro, pero se vería como la aparición de patrones de continuación alcista o mínimos mayores, ¿vale? Primer mínimo mayor y supongamos que tenemos un segundo mínimo mayor. ¿Listo? Es decir, tenemos una tendencia claramente identificada con estos dos valles ascendente. Por lo tanto, pues la posibilidad de buscar cortos en esta situación se hace realmente innecesaria. el marco diario que será entonces nuestro marco operativo y sobre todo analítico nos confirma ya la siguiente y más relevante información y es que esa línea de tendencia probablemente esto ocurre muchas veces tenga una extensión en velas, ¿vale? Tengamos entonces por ejemplo etapas de mínimos mayores, una super extensión en vela, ¿listo? y seguramente vamos, esto es simplemente especulación, todo puede pasar, pero la aparición de algún máximo que no logró superar, perdón, el máximo anterior, ¿vale? En esa situación de sobrecompra en cualquier momento una línea de tendencia no equivalente a los 45 grados que sería la relación de velocidad de tiempo que necesitamos podría verse entonces vulnerar. Cuando esa línea de tendencia se vulnera lo que me está confirmando es que este primer máximo menor del marco mensual efectivamente va a tener un desarrollo bajista como lo vimos entonces en el ejemplo del QQQ. ¿Qué significa esto? Que si tiene un desarrollo bajista nosotros podremos vender durante más de dos meses que sería aproximadamente lo que dura la caída de un máximo menor, pueden ser incluso tres, cinco, más, pero bueno, al menos me garantiza dos meses. ¿Qué debo hacer yo? Pues ahí es donde entra cada inversionista conservador o liberal. Si yo soy un inversionista conservador, pues lo primero que hago es entonces esperar a que el marco diario me garantice un pullback y en ese pullback empezar a buscar una venta en corto y simplemente dejarla abierta durante días, semanas o incluso meses. La segunda opción es simplemente entrar en corto en plena ruptura con un stop loss como estamos operando en trading tipo swing por encima de la línea de tendencia y en este caso realmente es importante ir evaluando todos los días o todas las semanas al menos los fundamentales que vayan apareciendo. ¿Por qué? Porque por más de que yo esté en un trading tipo swing con una inversión fuerte, necesito saber qué impulsos van a darse de manera semanal o de manera diaria en lo que pues dura la crisis financiera. Vamos a verlo ahora en el ejemplo más reciente que sería la pandemia del COVID donde pues algunos fundamentales hacían que de un día para otro subieran las acciones listo, por ende subieran los índices bursátiles pero de un momento a otro volvían a su etapa inicial. Entonces, suena muy sencillo listo, simplemente yo vendo cuando hay ruptura de línea de tendencia esperando el desarrollo del máximo menor pero no lo es porque no se entra en el afán muchas veces estas caídas tienen fuertes retrocesos, fuertes correcciones que nos llevan a pensar tal vez esté en la dirección equivocada. Por eso, la operación, la operativa en este tipo de situaciones conlleva un gran nivel de análisis psicológico. ¿Listo? Realmente, en una crisis financiera y como lo decía por ejemplo acá Andrés, hay mucha más volatilidad y por supuesto mucho más alto riesgo. Sabemos un patrón financiero básico y es a mayor riesgo, mayor puede ser el retorno del capital. Asimismo, podemos perderlo absolutamente todo. Entonces, si nosotros queremos operar como inversionistas y tomar este trading como un tipo de inversión, deberíamos operar el marco diario durante una crisis. Si yo lo que quiero simplemente es sacar algunos dólares, pues puedo operar en los marcos intra y listo, llegar a ser un dinero considerable, por supuesto que sí, también depende la cantidad de dinero que tenga en mi cuenta, pero la opción más recomendable siempre será operar en un marco diario para evitar los excesos de volatilidad y tratar de confirmar que aquellas posiciones que yo tome puedan tener una duración excelente. ¿Cuál es el marco entonces que me confirma a mí o me ayuda más bien a predecir la aparición de una crisis financiera? El marco mensual. ¿Listo? Si ustedes hacen un análisis macroeconómico retroactivo y adelantado, la confirmación de la ruptura de la línea de tendencia en un marco mensual nos confirma entonces que realmente los empleos van mal, que realmente todos los aspectos económicos que llevan a que aparezca una crisis, pues entonces desencadenan esta fuerte ruptura. ¿Listo? Miren el incremento del volumen, aquí lo podemos ver ya en los últimos días. Recordemos que el incremento del volumen y esto sirve cuando uno opera acciones o opera futuros, finalizando, digamos, con velas de rango amplio podría entonces predecir algunos patrones de corrección en tiempo o a su vez corrección en precio. Después de este 2008 empieza entonces la recuperación de este índice que finalmente no ha tenido descanso. ¿Vale? Podemos ver entonces que la última medio corrección que hubo ¿Listo? Fue hasta marzo de 2020 con la crisis del coronavirus. Si nosotros llevamos esto al marco mensual simplemente parece una corrección normal, no como lo que sucedió en 2008 que realmente estaba cayendo fuerte y cayendo día tras día. Ya en este escenario si nosotros lo llevamos a un marco semanal las cosas empiezan entonces a cambiar. Vámonos a marzo de 2020 pueden ver entonces acá cómo ocurren estos fuertes gaps que pasaban semana a semana durante pues lo que fue el inicio de la pandemia y aquí si ya aparenta entonces un nivel mucho más confiable de que la caída iba a durar bastante. El problema con esta crisis es que pues medio se podía predecir que iba a tener una solución. ¿Cuál? El paquete de estímulos y pues que realmente en esta época y con todas las crisis que han acontecido a Estados Unidos y a la economía mundial pues los grandes líderes los grandes bancos pueden sencillamente inyectar dinero para que no haya pérdidas de empleos y la economía no se vaya al piso. Importante en estos momentos donde sabemos que esto está absolutamente extendido donde la verticalidad supera por mucho a la porque ni siquiera hubo verticalidad en aquel entonces en el 2008 ¿qué podemos pensar? podemos predecir entonces que el SPX este bueno estamos viendo perdón el QQQ el SPX incluso el DJIA podrían entonces estar enfrentando la próxima recesión que ocurriría no como corrección sino como caída fuerte de los mercados ¿por qué? porque simplemente en mi opinión ya esto no da más es una verticalidad extrema que no acompaña realmente la relación velocidad precio que debería tener un activo estable en una tendencia alcista recordando los conceptos de Dow recordando incluso los conceptos de John Maynard Keynes de las situaciones que evidencian una etapa dos en ciclos de mercado porque no ha habido una etapa de corrección o en precio o en tiempo necesaria para este tipo de activos si ustedes se van a ver el SPY SPX perdón vamos a ver ya el índice como tal si ustedes se van a ver el SPX también nos avisaba pues Martín realmente confirmar esa situación no es tan sencillo ¿listo? pero yo creo que si estamos ante la posibilidad de una burbuja y que en cualquier momento pues esto va a empezar a caer por supuesto así como veíamos esos patrones de caída en los marcos mensual o semanal puede ser también que se venga un fuerte selloff sin aviso ¿listo? en ese caso ya es mucho más difícil tratar de asumir un trading técnico de manera llamémoslo especulativa porque pues sin patrones técnicos entrar es mucho más riesgoso y la volatilidad por supuesto se hace más fuerte pero bueno supongamos que en este marco mensual tendremos la fortuna de ver que no sé si en un mes dos meses un año pero ver que cuando empiece la corrección y el activo quiera volver a subir se estanque convirtiendo entonces un primer LH yo creo que con este tipo de verticalidad tan fuerte cualquier corrección que haga un máximo que no supere el anterior pues ya nos da un patrón indicativo de que esto probablemente quiere caer sumado a la verticalidad si vemos coras de techo o de más patrones que nos sirvan para identificar esto podemos simplemente ir al marco diario y empezar a negociar y hacer mucho pero mucho dinero abriendo posiciones únicamente cuando estemos completamente confiados de que al menos en el análisis técnico esto va a tener una caída entonces la recomendación simplemente esto es una recomendación y un consejo es que si se avecina una próxima crisis recordemos que esto pues el discurso de Biden va a ser que sí que el paquete de estímulos de los 3 billones de dólares y por más de que tiene dominancia en las dos cámaras parece que ese paquete no va a ser tan posible y todos los efectos devastadores que trajo el COVID se tienen que ver reflejados no en una corrección de mercado sino en una caída fuerte ¿listo? no sabemos si el 2021 será ese año el 2022 o si ocurra por ejemplo hasta 2030 lo que sí sabemos por una ley económica es que en cualquier momento vendrá ya vienen entonces esos avisos de Michael Burry de OK Tesla los inversores aprovechen mientras dura porque eso se va a caer ya empiezan a haber comentarios generalmente cuando vienen esos comentarios por parte de noticieros como CNBC CNN los activos no paran de subir pero llega un punto donde alcanzan entonces esa tensión técnica y tensión de compradores también que hace que se desestabilice ¿listo? entonces por supuesto maneras de evaluar fundamentalmente o económicamente una posible recesión hay bastantes ¿listo? pero realmente las que más se aproximan a la causa verdadera se conocen hasta días semanas o meses después de que ocurre la crisis si ustedes recuerdan en el 2008 cuando le preguntaban a un banco decían es imposible que el respaldo de las hipotecas se vaya a hundir porque es el bien más seguro que respalda la economía norteamericana bien ya en el 2010 pues por supuesto se sabía que lo que estaban haciendo era con el fin bueno hay teorías de que era con el fin de que tuvieran un rescate económico y otras teorías que dicen que simplemente ellos no sabían lo que estaba pasando con esas hipotecas subprime eso ya queda digamos en un entorno especulativo del que se puede empezar a discutir más adelante no sé ustedes que crean si quieren dejármelo en los comentarios si ustedes creen que eso fue planeado hay algún documental que se llama Capitalismo una historia de amor de bueno se me olvida el apellido Michael se me olvida el apellido de este cineasta que es muy criticado en Estados Unidos por supuesto por los los amantes del capitalismo pero que muestra realmente que el Citibank a través de un comunicado donde nos llamaban nosotros los ciudadanos campesinos nos decía los campesinos los ciudadanos de a pie quieren apoderarse del poder económico y nosotros le damos ese sueño pero nunca lo van a cumplir y lo que querían era realmente pues entonces una inyección de dinero para pues ellos quedarse con su taja incluso dos meses después el presidente de Citibank se compró un yate como de 63 millones de dólares uno de los más caros de la historia y un helicóptero como de 7 millones de dólares bien son teorías de especulación así mismo como los que dicen que tal vez en el 2001 realmente Estados Unidos sí quiso hacer su autoatentado bien yo creo que para discutir eso tendremos otra oportunidad o si ustedes creen que no sé tienen alguna teoría sobre lo que ocurrió en el 2008 pues los invito a que la pongan en los comentarios simplemente guíense por esos patrones técnicos antes de que ocurran las cosas porque fíjense lo que pasó con el Bitcoin yo digamos que estaba atentado a comprar Bitcoin o Ethereum o alguna criptomoneda pero cuando se están con los 8 mil y con tantas pues digamos tanta información de que había una burbuja pues simplemente me entró en miedo hoy en día quiero comprarlo y por más de que haya una corrección pues está en 33 mil cuando tuve la oportunidad de negociarlo cuando estaba en 8 mil bien eso es 4 veces el valor que yo quería haber comprado listo entonces simplemente para que tengamos en cuenta listo bien ahora sí entonces vámonos a ver qué ocurrió hoy en los mercados el euro dólar subió muy bien recordemos que estaba en una fuerte etapa bajista pero si mencionamos que esta media móvil de 200 en el marco de 4 horas podía ser un fuerte soporte actuó como tal y lo hizo subir yo tenía una compra listo la teníamos por acá y bueno lastimosamente se mantuvo muy lateral toda la mañana y a eso de las 2 de la tarde y pues ya cuando empezó a subir ya habíamos salido de esa compra lo habíamos dicho por el marco diario la zona de rebote está haciendo un shake out me parece que está muy interesante para buscar compras simplemente un patrón alcista en 15 minutos en 5 minutos creo que daría la posibilidad de negociación la libra por su parte vamos a ver también subió súper bien recuerden que habíamos trazado estas zonas importantes de la libra para predecir en qué momento podía ya sea irse hacia arriba o hacia abajo efectivamente respetó la SMA del marco de 4 horas y se impulsó buscando nuevamente los máximos del día el activo que más me interesaba como lo dijo David no se ha movido lastimosamente pero estoy seguro que se va a mover por su parte pues el dólar contra el dólar canadiense efectivamente cayó habíamos trazado en la temporalidad de 5 minutos este digamos este condicionamiento fíjense muy importante antes de romper esa esa línea de los 1,27,66 y miren por qué estos patrones sirven tanto hombro cabeza hombro y inmediatamente pues se va ¿vale? hubo también otro patrón acá colita de techo en plena SMA200 listo por debajo de esta EMA empieza a caer de manera maravillosa importancia de negociar en este marco pues por ejemplo yo negocio esta cola de techo entro a mercado con un stop loss por encima ¿vale? pues me da un 8 a 1 listo maravilloso que no alcance a entrar o me dio nervios entrar en ese patrón específico tuve otro máximo menor listo que me habría dado más o menos si me tocaba el take profit listo tuve también otros más que se pudieron haber aprovechado para el USDCAT si yo quería y me quería enfocar sobre todo en las compras todavía creo que lo quiero hacer es más si mañana aparece algún patrón lo hago pero dijimos que las compras por encima del 1.27.85 y nunca logró superar ese 1.27.85 entonces si no lo superó pues no voy a buscar compras me gusta mucho el oro realmente sí me parece que esa cola de piso en esa SMA me está llamando la atención vamos a ver qué ha hecho desde que lo vimos está corrigiendo bien 5 minutos 15 minutos vamos a ver vamos a ver porque sí este me parece que podría ser quisiera que se diera la negociación en sesión americana pero me parece a mí que con ese desarrollo de mínimo mayor en H4 que está presentando y por encima de la SM200 de H4 podríamos entonces tener un desarrollo alcista en la sesión de Londres listo en plena sesión europea vamos a ver qué terminó de acontecer con nuestro petróleo sigue subiendo sigue sigue los 53.62 por supuesto con la caída que tuvo el dólar hoy índices americanos por fin empezaron una etapa de corrección me gusta nuevamente una etapa lateral está interesante porque realmente con esa subida el petróleo me lo imaginaba también los índices subiendo de igual forma están corrigiendo de una muy bonita manera tal vez esto podría ser una formación un banderina alcista y es completamente necesario para que nosotros podamos seguir buscando compras quiero ver el Nasdaq a ver si también ok es que la corrección del Nasdaq si se ha mantenido vale se ha mantenido ha venido cayendo hay por ahí unas colas que podrían indicar que va a subir pero si vemos la correlación entre el SPY y el DAW que no lo he visto vamos a mirarlo podríamos creer entonces que la corrección podría seguir listo el DAX que no me gustaba mucho por lo que estaba haciendo bueno siguió corrigiendo afortunadamente interesante puede que siga en esa etapa de corrección canadiense contra YEN fíjense que esto si se me hace extraño siguió con su corrección bueno este no me gustaba tanto realmente el que quería ver perdón lo confundí era este señor en neozelandés contra el dólar canadiense que también estábamos esperando para compras muy 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 interesante vamos a ver si efectivamente empezó el rebote fuerte vamos a ver quiero ver en ese rebote a ver ok no estuve es que los patrones que hacen 5 minutos no son tan agradables para mi estilo técnico pero pues bueno hubo varias oportunidades para negociarlo al alza esta semana tenemos que coger un muy buen trade listo tenemos que hacerlo yo estoy confiado la verdad muy confiado en que lo encontraré por acá en Euro Yen si es que llega a romper las cosas que ahorita el Yen empezó a subir fuerte pero bueno sigo confiando en que esta ruptura y este primer mínimo mayor son la posibilidad real de que el activo suba esto puede ser simplemente volatilidad de plena sesión asiática espero que me lo dé mañana miércoles en plena sesión americana porque si de verdad que tengo muchas ganas Gerles que pena no había leído por acá tu comentario podría ser una burbuja la cotización sigue confiando en la producción en gran escala sube confiando bueno efectivamente Gerles si tú te das cuenta ya ahorita hay muchas marcas incluso que algunos analistas expertos en vehículos consideran mejores que Tesla listo realmente es más la imagen de lo que va detrás de Tesla que es Elon Musk pero si por supuesto realmente en estos momentos la subida corresponde únicamente a las noticias de superó por unos días porque ya volvió a su segundo puesto pero superó a Jeff Bezos en multimillonario todo el tema de Marte es más allá de Tesla la personalidad de la figura que lo representa y simplemente entonces los inversores hacen como ocurre en el Bitcoin cuando se despiden quieren vender esas acciones pues inmediatamente empiezan a caer porque están lejos de su valor de cotización real entonces en cualquier momento como lo dijo Burry puede sencillamente caer de manera fuerte vale este es que este me duele no haberlo negociado porque estaba muy interesante pero bueno vamos a ver qué más tenemos por acá habíamos dicho vamos a ver el dólar contra el peso mexicano supongo cayó fuerte efectivamente cayendo fuerte con todo el tema de la subida de los petróleo y de estas divisas el Kiwi que esto llevo un rato esperando ese corto creo que todavía no nos lo va a dar efectivamente me ha engañado varias veces este dólar Kiwi yo creo que a ver vamos a trazarle acá la línea de tendencia fíjense aquí hubo la tentación de romper esa secundaria hay shakeout pero a la vez podría ser el fallo del mínimo mayor y si hay fallo del mínimo mayor con que se vuelva a ubicar por debajo de su línea de tendencia yo me voy a vender listo porque creo que ya estamos en la etapa de buscar short sales en el Kiwi vale creo que podría ser efectivamente esta la negociación también estaba esperando el australiano yen que efectivamente con la subida del yen ya por fin quiere corregir recordemos que en este ya la extensión y en la posibilidad de que esto era un hombro cabeza a hombro pues me daba la sensación de que rompiendo y todavía me da el 80 es 18 podríamos entrar a buscar short sales en el australiano listo ok espero yo creo que el mercado está muy pendiente al discurso de Biden vamos a ver es mañana o es el jueves un segundito ponemos por acá el calendario porque pues el mercado va a sí mismo como cuando esperamos tipos de interés por parte de la reserva federal por supuesto acá esperamos es me están diciendo que no se escucha David me dice me confirman por favor jueves gracias se me fue facebook a ver que le pasó a esto ya volvimos me confirman por favor si me están escuchando me dice David que no se oye en facebook y bueno también en zoom porfa si me confirman me están oyendo en zoom si se oyen nos dice david facebook porfa alguien que me ayude a confirmar efectivamente jueves discurso viene de Powell y de Joe Biden vamos a actualizar esto Jairo por acá nos dice que se escucha bien se escucha normal ok gracias Andy entonces creo que debe ser un problema de david gracias julio gracias Andy de verdad gracias por confirmarme pensé que tal vez era un problema por acá gracias Hendrix listo entonces el mercado realmente va a estar muy enfocado por supuesto en el lo que diga Biden y por supuesto todo el tema del paquete de estímulos listo el paquete de sí pero si está fallando un poco el internet porque pero bueno dicen que me escuchan bien afortunadamente y es lo que ya empezó mi proveedor de internet a fallar gracias martesito gracias Diego por confirmar un segundito que es que esto se quedó cargando pero pues por supuesto recordemos el jueves vamos a tener fuerte gratilidad ah vale David listo perfecto ya David listo tendremos fuerte volatilidad entonces para los que les gusta realmente pues el riesgo alto tendremos el jueves probablemente muy muy buena volatilidad listo entonces recordemos que este paquete de estímulo puede pues perdón Biden hablará sobre el aumento de los pagos directos a ciudadanos con ingresos inferiores a cien mil dólares desde seiscientos hasta dos mil dólares listo entonces pues esto va a estar muy interesante porque podría ser realmente el apoyo o la más bien el apoyo o la justificación de la subida de los índices como vienen actuando normalmente listo yo creo que es un punto clave listo porque dependiendo dependiendo de lo que diga sobre el paquete de estímulos podríamos tener entonces una fuerte caída o una fuerte subida por supuesto yo creo que por eso la lateralidad está esperando o me desarrollo hacia arriba o me desarrollo parte de abajo a mí que me gustaría por supuesto porque sería interesante ver una caída pero bueno vamos a ver qué tanto podría darse listo está interesante porque pues está muy bien tres billones de dólares como lo habían anunciado pero si no se llega a poder dar creo que los mercados entrarían en fuerte tensión sobre todo con todo este tema de lo que ocurrió últimamente en el capitolio con Donald Trump y los republicanos también había algo de que se le quería practicar un segundo impeachment a Trump pero pues bueno por ahí dijeron que sería el único presidente en la historia entonces finalmente creo que esto no estaba tan de acuerdo con lo que estábamos esperando si quiero ver la volatilidad del jueves me gustaría operar mañana normal pero también quiero estar presente el jueves listo muy pendiente entonces de lo que vaya a decir porque por supuesto podríamos comprar dólar e ir a vendernos índices o al revés depende también lo que haga mañana estos activos yo creo que mañana va a ser interesante darle como un análisis en la noche después de que tengamos nuestra sesión de trading de criptomonedas para ver entonces cuáles serían las posibles reacciones o los posibles digamos trades que podríamos empezar a ver en los diferentes activos pero el oro quisiera realmente que es señores un placer haber estado con ustedes nos vemos entonces mañana miércoles 7.30 a primera Colombia recuerden tendremos la lectura de este libro interesante de criptomonedas me incluyo porque como siempre se los comento yo no soy experto y pues bueno estamos entendiendo bastantes cosas que pueden ser muy interesantes para un futuro aunque ya con esa corrección pues ya empieza el pánico y viene como son los noticieros al segundo día no que es que ya el Bitcoin entonces es una burbuja y se va al piso entonces ya no sirve cuando puede ser por ejemplo una oportunidad para negociar durante la etapa de corrección ¿listo? muchas gracias Camilo a ti Jaime con muchísimo gusto nos vemos entonces mañana 7.30pm recuerden me pueden ver por Zoom yo les pasé por ahí el link también por Facebook ¿vale? rotamos el tema de la cámara y demás David con mucho gusto José con muchísimo gusto y nos vemos entonces mañana 7.30pm Zoom y Facebook abrazo para todos y muchos pips que estén muy bien me gustan nos vemos en el próximo vídeo también en el próximo vídeo que es el próximo vídeo ¡sí! y